La Fundación Ramiro García realizó un operativo en la rancha del municipio El Cercado de San Juan de la Maguana, en la que cientos de personas recibieron fundas conteniendo comidas, ropas, medicinas y otros artículos de uso cotidiano. Los beneficiados agradecieron al presidente de la Fundación, Dr. Ramiro García Félix, por pensar en ellos. Gracias a él por habernos tomado en cuenta cuantas veces se acercaba a nosotros para hacer una entrega de estas valiosas cajas, aunque no sea precisamente en el día en que él lo propone, pero siempre cumple con su deber. Gracias. De su lado, el Dr. García Félix, presidente de la Fundación, dijo que agradece a Dios por darle la fuerza y los recursos para poder ayudar a los más necesitados. Y para mí es un orgullo, un honor y es el privilegio más grande que yo he conocido en mi vida, poder darle mi mano amiga a una persona que la necesite. La Fundación Ramiro García trabaja desde hace ocho años en beneficio de los más desposeídos de la región sur del país. John Hernández, a las cinco en el cinco.